Mi emprendimiento se llama Artesanías Pati, está basado en la elaboración de tejido en dos agujas, crochet, elaborando prendas como buzos para niños, caballeros, adultos, jóvenes. Llevo con este emprendimiento más de siete años, pueden buscar en las redes sociales como Artesanías Pati. Estoy haciendo parte de este emprendimiento encabezada por nuestra alcaldesa Flor María Murcia. Ella tiene un emprendimiento porque quise postularme y obtuve muchos conocimientos, aprendí a formar una empresa. De ahí voy a empezar a elaborar con este material que me dieron para seguir sacando mis productos a otros países. Agradezco primeramente a Dios y a la alcaldesa por habernos tenido en cuenta con este emprendimiento porque creo que es la primera vez que estoy participando en este emprendimiento. Con mucha felicidad.